Martín Nieves Venancio, 42 años en Xochimilco. Estoy amaneciendo con un buen programa. Es más, quiero recomendarlo a ustedes mismos. Me gustaría mandarle un saludo a mis hijos que están aquí conmigo. Ellos son Selene, de 17 años, Lupita, de 14, y Jessica, de 13. También un saludo a mi esposa Teresa Rubio Santiago, de 42 años. Los escucho todos los días. Mis abuelos los escuchaban y entonces, desde niña, soy su fan. Me gusta la voz de todos, pero sobre todo la de Miroslava. Gracias. Y bueno, Miroslava, ¿tú estás aquí para platicar o para cantar? Para las dos cosas. Pero muchas veces tú eliges cantar. Sí. También para el chisme, cachetón. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de un mundo raro Y que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciado 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 Que llegué Que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado De un mundo raro Que no sé del dolor No sé del dolor Y que no sé del dolor Que no sé del dolor Y que no sé del dolor Y que no sé del dolor Hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió Desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado No sé si los demás animales También hacen un viaje frecuentemente a un mundo raro Cierto Cuando se duermen de repente empiezan a ladrar Y sacan la lengüita Y tienes ganas de despertarlos Para saber qué les está pasando A lo mejor está imaginando una pelea O algo O ladrándole a alguien No lo sé Igual nosotros Qué cosas tan extrañas suceden en nuestros sueños Revivimos a los muertos Tenemos la capacidad de volar O de ir a saltos Salvando grandes distancias Ah, sí, es bien emocionante Hace tiempo que ya no lo logro Pero soñando De repente sentía que me desprendía Y que volaba como Superman Y, ah, qué sensación tan hermosa La única que no me gusta Es cuando te vas como a caer Pero eso de volar, qué bonito Y se enamora uno En el sueño Y llega al éxtasis ¿Con quién te mandó? Sí ¿Sabes? Recuerdo uno Que me maravilló Y a la fecha Me viene a la memoria Porque desperté tan contenta ¿Qué no tiene? Estaba en la casa de Soñé que estaba en la casa de mis abuelitos En un rancho muy grande Donde hay animales Vacas Gallinas Y se escuchan los pajaritos El gallito cantando Y veía a mi abuela Y de pronto Abría una puerta Y estaba en el patio De la otra casa De los otros abuelos De mi abuelo A quien quise mucho A mi abuelito Herón Y fue una sensación tan maravillosa Decir que me pasé De un lado a otro Tan rápido Que viví Cuando desperté Estaba alegre Y todo el día Estuve feliz Sí, hay sueños Que nos preocupan Otros que nos dejan Ese sabor Agradable Y hay pesadillas también Ah, sí Fíjate que hace poquito Tuve un sueño bien raro Que me metía como A un tipo de elevador Todos los sueños son raros Bueno Pero a mí Este me dejó impactada Que metí a un tipo de elevador Y llegaba A mi misma vida Pero dentro de 10 años Y lo primero que preguntaba yo No me preocupaba nada más Que dónde están mis papás Dónde está mi familia Están mis hermanos O sea, yo decía ¿Qué pasa? ¿A dónde me fui? Y ya cuando desperté Dije Ay, qué bueno Que estoy en mi vida normal Que fue un sueño